Soy el más poderoso de todos y yo nunca ando de presumido Los dólares a mi me protegen y me los mandan de Estados Unidos Y aquí en Culiacán yo soy el rey y por mi Sinaloa me paseo muy tranquilo La muerte siempre me trae del brazo porque somos muy buenos amigos El diablo uno siempre anda al millón, los mayitos con R's y chivos Mi super diamanta del necito y el que me ha traicionado su vida ha perdido Paso a paso subí la escalera, muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme, de acá arriba los miro caer Sigo siendo el más chico de todos, soy el mayo zambada y mi amo es Noel Nuevo legado viejo Mi poder ha cruzado fronteras, por eso el gobierno a mi me busca No se donde me andaran buscando, cuando me los toco se me asustan Mi convoy trae armas poderosas, misiles bazookas me van a suicidar Vale más que no me anden buscando, porque no se la van a acabar Encabronado soy muy maloso, mis cabezas se empiezan a rodar Un saludo pa' toda mi gente, arriba la sierra y también voy a llegar Paso a paso subí la escalera, muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme, de acá arriba los miro caer Sigo siendo el más chico de todos, soy el mayo zambada y me llamo es Noel